¿Qué es el torneo provincial? Es muy buen número, ya que en otros torneos estamos saliendo a competir, no superamos las 12 parejas, así que estamos muy contentos de que la gente venga a jugar a nuestro club y bueno, esperemos que se desarrolle todo en normalidad. ¿A qué hora va a comenzar esto y qué día es, Jorge? Bueno, esto es todo el día de domingo, 12, comienza a 9 horas el torneo y hasta terminarlo calculamos que hasta 9, 10 de la noche no se va a terminar por la cantidad de parejas que hay y sumarle los partidos del sub-15 de estos chicos. O sea, hay que andar con el tiempo bastante justo, ¿esto cómo va a ser por doble eliminación, por eliminación, para llegar con el tiempo? Bueno, eso ya está predeterminado por la federación, nosotros lo que hacemos es tomar todas las inscripciones de las parejas de los clubes que nos llaman y pasamos el listado y la federación arma el cronograma. Siempre se juega por zonas, se clasifican los primeros y los mejores segundos de cada zona, se hace un cuadro de llave de octavos, cuartos, semis y final. En lo que respecta a pelotaris locales, ¿alguno va a estar representando al Club Velocidad? La verdad que sí, que bueno, tenemos concurrencia de mucha gente para competir en el torneo, se armaron 5 parejas locales y en la parte de los chicos tenemos 2 parejas locales. En lo que respecta a los chicos sub-15 decías. A los chicos sub-15 tenemos 2 parejitas, que la misma cantidad trae Villa Dolores y Buchardo, en hecho va a ser 2 zonas de 3 y se va a jugar la modalidad como se juega en los argentinos, por puestos se van definiendo todo para atrás, por ejemplo, los 2 primeros de cada zona definen 1 y 2, los 2 segundos de cada zona, 3 y 4 y los 3, el 5 y el 6, se definen todos los puestos. ¿Cómo va a ser el costo de la entrada además? No, la entrada es gratuita, así que dejame invitar a toda la gente que se puede llevar, para nosotros es buenísimo que concurra gente, que vean el hermoso deporte que es la pelota paleta, que muchos no lo conocen. Y la verdad que como experiencia de estos años de tener la escuelita, se ha sumado muchos chicos y les encanta el deporte y hay proyectos para el año que viene, es ver si podemos armar también una escuelita para mayores. Tengo muchas consultas para ver si puede empezar gente grande y lo vamos a armar para el año que viene, porque estamos jugando también con una pelota núcleo, que es mucho más tranquila, pica menos, entonces se puede hacer un juego más continuo, así que la idea es el año que viene también hacerlo para personas mayores.